¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes, con ganas, con entusiasmo, con pasión y especialmente poniéndole siempre todo el coraje que se pueda. Alarma pública. Hoy se está hablando muchísimo nuevamente de la alarma pública. ¿Por qué? Porque a la médica de Bella Unión la jueza le puso además el delito de alarma pública. Va a ser investigada por una mala praxis posible, presunta mala praxis. Todavía no podemos confirmarlo. Todo parecería ser que sí, que se equivocó, que hizo las cosas mal y que costó algo muy caro. Está bien, hasta ahí está todo bárbaro. Pero la jueza le pone alarma pública y la alarma pública en el Código Penal quiere decir que tiene que ir presa, porque su caso creó una alarma pública. ¿Me siguen? Bueno, ¿quién entonces es el que impone o no la alarma pública? Los medios de comunicación. ¿Cómo llega un juez a decir, pensar, meditar, esto está creando una alarma pública? Porque cuando sale del juzgado, afuera están las cámaras de televisión. Porque sale en el Canal 2, en el 10, en el 4. Eso para un juez es alarma pública y debe estar recluida en una cárcel en espera del proceso. Eso está mal. Eso hace mucho tiempo que venimos hablando nosotros y diciendo que está mal. Que no podemos dejar en manos de los medios de comunicación si hay alarma pública o no. Se puede crear la alarma pública, inclusive por parte de un medio de comunicación malintencionado. Porque los medios de comunicación son malintencionados. Tienen intenciones. Intenciones de hacer daño, intenciones de salvar a alguien, intenciones de no ir a las conferencias de prensa, intenciones de difundir lo que ellos quieren o lo que ellos necesitan difundir para quedar bien con sus patrocinadores. O no ir a tal lado o no publicar tal noticia porque tienen relación con alguien que los está bancando. O un político que puso mucha plata en las elecciones pasadas. Digamos las cosas como son. Alarma pública es otra cosa. Alarma pública es la que crea la justicia al tener a un señor caminando con su perrita por pocitos cuando fue confeso coimero de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Cuando dijo Figueredo que se había recibido coimas por más de 15 o 20 millones de dólares. Bueno, eso es, no vi el expediente. Pero devolvió 10 millones de dólares. Devolvió 10 millones de dólares que había robado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué mensaje nos dan a los uruguayos ver al señor Figueredo caminando por pocitos paseando su perrita Canish? Por favor. Eso es alarma pública. Eso es indignación pública. Eso es calentura pública. Y eso lo hace la justicia. Porque está mal. Porque hay leyes que están mal. Porque hay algunas cosas que están en el Código Penal que no deberían estar. Y los responsables directos, que esto sea así, son los legisladores. Para aquellos que preguntan qué hacen los legisladores, son los que presentan las leyes, los que cambian las leyes, los que proponen los cambios. Que hay que cambiar. No podemos seguir los uruguayos en manos de seres humanos que por esas cosas uno es juez y otro fiscal, pero que presumen cosas, que ven indicios y que te mandan en cana por las dudas. Alarma pública. ¿Por qué? Porque se preocuparon los grandes canales de televisión de la doctora de Bella Unión. No, procesalas sin prisión, sin duda, sin duda procesalas sin prisión. Pero no la metas en cana al otro día de ir a declarar, porque creó una alarma pública. Alarma pública. Y pasó el mismo día, el mismo día. El diputado de Tacuarembó, que venía por la ruta intervanearia, mamado, en pedo, 1.4, le dio el análisis en la sangre de la espirometría. 1.4, se llevó por delante una señora que iba en una moto por la intervanearia. Está grave, lesiones graves, internada. Él no podía ni declarar en el lugar del pedo que tenía. Digamos las cosas realmente como son. Y yo voy a decir algo acá, y me comprometo con lo que digo. No fue llevado a la comisaría, fue arrastrado a la comisaría, porque no pudo declarar en el lugar, salió en la prensa, que no pudo declarar en el lugar debido al estado que tenía. Fue a la comisaría, lo llevaron, para que se le pase el pedo que tenía y después poder declarar. Pero yo voy a decir algo ahora que es una de las cosas más indignantes que escuché en mi vida. El juez de la causa, que no sé si juez o jueza o quién fue, no es algo personal, es algo corporativo. No lo detuvo, resolvió no detenerlo. ¿Y saben por qué creo que no lo detuvo? Porque si se detiene a un legislador, se le debe informar inmediatamente al Parlamento Uruguayo. Ese es el mecanismo. Tienen una protección especial con sus fueros parlamentarios. Fueros que tenían que haber salido hace 40 años. No tendrían que existir los fueros parlamentarios. Porque si usted o yo, que está escuchando esta audición de La Buena Onda, de La Buena Onda, nos mamamos, nos empedamos, agarramos el auto y le pasamos por arriba a una señora en una moto, hoy estamos en cana, estamos detenidos y estamos en cana. Esa es la verdad de la milanesa. Pero el señor tiene fueros. Entonces el juez, para no hacer todo el protocolo, de tener que detenerlo, de tener que informar al Parlamento, que el Parlamento se tiene que reunir en forma urgente para resolver los fueros parlamentarios de su colega, no lo detuvo, lo emplazó. Claro, le buscamos la vuelta, queda emplazado. Si la pobre mujer se muere, bueno, pedimos el desafuero. Pero si no, anda por la calle pronto para chuparse algo de nuevo y atropellar toda esta cosa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo hijos y entrenados en Uruguay? Dejémonos de joder de una vez por todas y vamos a luchar por ser todos iguales, por darle armas también a los jueces y fiscales para actuar, para no estar en esta burocracia inmunda, inmunda, nos da asco la burocracia que hay. Hicieron lo que hicieron con Pluna, nos hicieron un remate trucho televisado, nos cagaron por la televisión y todavía lo televisaron. Dijeron, vamos a hacer esta maniobra porque fue una maniobra orquestada y con conocimiento del señor José Mujica, orquestada y en conocimiento con el señor López Mena, orquestada y en conocimiento por todos, por todos, por Cayoya, por Lorenzo, por todos sabían. ¿Usted cree que el señor Astori no sabía lo que estaban haciendo? ¿Usted se cree realmente que no sabía? ¡No! Querían salvar la línea, salvar la cagada que se mandaron con Pluna, lo que hicieron con Pluna, que fundieron, fundieron, trajeron unos delincuentes y todavía le pagamos un millón de dólares a un tipo por haberlo traído. Hablemos claro, digamos las cosas como realmente son. En este país es el país de no pasa nada con el poder. Van a la cana, en cana los perejiles, los nabos que somos honestos y andamos por la calle y si mañana tenemos la mala suerte de tener un accidente, terminamos en cana y nos escracha el diario El País, nos escracha todo el mundo. Ese diputado que se mamó en pedo y atropelló a una mujer, además de haber sido detenido, no puede ser más legislador. ¿Dónde está el Partido Nacional? ¿Dónde está el directorio honorable directorio del Partido Nacional? ¿Dónde está Luis Alberto Heber que no lo vi en todos los medios de comunicación como ha estado tratando de zafar y no perder la partida de prensa diciendo cualquier pelotudez queriéndose seguir metiendo en el bolsillo como presidente del honorario directorio del Partido Nacional? ¿Dónde está? No está en la tapa de los diarios, yo dije voy a abrir los diarios hoy y voy a ver a Heber diciendo hemos pasado al comité de ética o la comisión de ética del Partido Nacional al diputado que en pedo atropelló a una mujer. Acá vale todo, vale cualquier cosa y el Partido Nacional que quiere ser gobierno lo primero que debería hacer y este es un consejo gratis que le doy es eliminar a los delincuentes que tiene disfrazado de político en su partido por eso no han gobernado no han gobernado porque no han saneado el Partido Nacional que debería ser el partido a través de lo que vemos de las encuestas que no son truchas que debería ganar el próximo gobierno porque no podemos tener un minuto más al Frente Amplio gobernando un partido traicionero que nos mintió que nos fundió que se acomodó que hizo diez veces peor todavía lo que ellos decían que venían a arreglar no, pero no el propio Heber es el que autorizó al señor Masulo de Trinidad de Flores ex intendente procesado y condenado por fraude a ser candidato en la última elección porque querían los votos de Carlos Masulo que no tengo nada contra él la justicia falló lo denunciaron hubo una auditoría se vieron las irregularidades y el loco fue procesado y después condenado por el delito de fraude sin embargo el Partido Nacional el honorable Partido Nacional miró para otro lado pensó en los veinte mil votos que podía tener Masulo y que lo necesitaba el Partido Nacional en lugar de echarlo en lugar de expulsarlo al no expulsarlo al tener gente con esos antecedentes ahí adentro es que lo que está pasando que no podemos creer entonces en el sistema político ni en el Partido Nacional lamentablemente que tendría que ser reitero el partido que saneado vaya a gobernar el país porque el Partido Colorado está en la lona entonces vamos a decir las cosas como son mientras se estén protegiendo a los delincuentes llame como se llame a la gente que comete errores gravísimos porque el error que cometió el diputado es gravísimo es gravísimo o no leyeron ustedes en el Bocón como un único medio de comunicación que el señor Danilo Astori volcó en su auto viniendo del este en la ruta intervanearia y que se hizo todo un procedimiento mal hecho que cuando llegó la policía caminera no los dejaron actuar a los funcionarios que allí llegaron que le mandó quien era directora de la policía caminera a un agente especial para que haga el procedimiento que no hubo esperiometría y que se dice por parte de la fuente que nosotros tenemos que el señor Danilo Astori venía alcoholizado no lo leyeron en el Bocón que lo publicamos con todos los detalles porque si no lo leían en el Bocón no lo leían en ningún lado y así estamos hijos y entenados este país es el país de que no tiene padrino muere infiel no puede ser más tenemos que terminar con las tarjetitas con la llamada telefónica con yo lo llamo y te lo soluciono tenemos que terminar tenemos que ser todos iguales de una vez por todas hay una cúpula de gente estos legisladores que se han adueñado del país el sistema político se ha adueñado en nuestro país y tenemos que terminar con eso tenemos que unirnos y terminar con eso no podemos seguir siendo tan corruptos nosotros también aceptando la corrupción en nuestras narices la mafia de los abogados que hay en este país es impresionante la mafia de abogados que hay en este país no son todos por supuesto no voy a generalizar de ninguna manera pero todos sabemos que hay abogados que hacen lo que se le canta la pelota con la justicia todos sabemos que es así vamos por favor no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que acá se depende del abogado y cómo maneja las cosas el abogado han ido presos algunos abogados también por ayudar al narcotráfico y al lavado de dinero en nuestro país vamos digamos las cosas como realmente son lo que pasa que a los 10 minutos están en la calle están otra vez caminando entre los otros hay abogados acá que han cagado gente han cagado mucha gente y también lo tenemos que decir lo hemos dicho muchas veces hay una mafia de abogados y la corrupción policial están asociadas muchas veces para delinquir y hacerle mal a todos los uruguayos nos reencontramos mañana que pasen bien